Música Buenas noches queridos amigos de los ríos de la circuncrición número 2 y todo el país sabiendo de más que esta es una plataforma digital de Neutral FM que tiene transmisión internacional estamos en su programa de todos los domingos de 6 a 7 de la noche resumen semanal aquí tenemos en esta noche importantes comentarios sobre diversos tópicos de la vida nacional que han repercutido en toda la semana en el transcurso de la semana pero también tenemos hoy domingo de 6 a 7 de la noche la importante entrevista a dos dirigentes importantes uno del partido de la liberación dominicana y otro dirigente de la fuerza del pueblo del PLD está con nosotros Rafael Valdés dirigente del PLD que apoya la candidatura de Domínguez Brito y en una segunda entrevista estaremos con Clemencia Baez que apira al comité político de la fuerza del pueblo vamos a comenzar con Rafael Rafael buena noche muy buena noche y muy agradecido por su invitación mi hermano y amigo Emerson Abreu el placer es mío y la satisfacción es nuestra por tu asistencia aquí y venir a esta invitación tan importante para nosotros Rafael como tú te inicia en la política y con qué partido te inicia muy bien, me inicio allá en 1997 en el PLD en un círculo de estudio que fue aquí que comencé en Los Ríos en los 26 de enero de ahí de 26 de enero se multiplicó y entonces el partido me organizó en la creación de los intermedios Freddy Lonez que actualmente soy dirigente medio, soy secretario de organización del intermedio Freddy Lonez es decir que tu trayectoria en el PLD ha sido única, no ha estado en otro partido y puedes ahora mismo decirnos qué hace en el PLD bueno, mi trayectoria ha sido únicamente en el PLD también dentro del PLD también trabajé en el sector externo del partido en mi primer movimiento que fui cofundador y secretario de organización también fue MOEL en ese tiempo cuando en el 2004 Lonez aspiró a la presidencia y de ese movimiento trabajando en EDESUR y respaldamos y conseguimos aglutinar más de 40 mil votos en ese momento para el proyecto de reelección de Lonez 2004-2008 en ese momento luego también fui cofundador del movimiento Manantial Morado de aquí, eso se fundó aquí en Los Ríos y toda la circunstancia de hoy a nivel nacional también participamos con el compañero Hugo García y ahí tuve una buena participación también aglutinamos y para elecciones de 2012 con Danilo Medina tuvimos una buena participación y aporte a esa candidatura Magnífico, Rafael ahora mismo el partido de la liberación dominicana se apresta a organizar un proceso muy importante en la vida de ese partido como tú sabrás y el pueblo dominicano el PLD está en un proceso de rectificación un proceso de fortalecerse debido al desagarramiento interno que tuvo y las dificultades que ha tenido luego del partido revolucionador moderno estar en el poder ¿qué está haciendo actualmente y a qué candidato tú estás apoyando dentro del partido de la liberación dominicana en su consulta para el próximo domingo? así es, estamos trabajando por la candidatura de nuestro próximo candidato y presidente de la república licenciado Francisco Domínguez Brito estamos en el proyecto en el bloque de los Freilones de los Aldines somos del equipo de Domínguez Brito aquí en la circunstancia 2 ¿qué posibilidades tú le veas a Domínguez Brito de alzarse con la victoria o de tener el favor de la consulta de los periodistas el domingo? ¿cuáles son las condiciones políticas de él? ¿cómo tú lo valoras? bueno, yo lo valoro excelente un compañero muy cercano a la gente una persona con experiencia de estado de sobra porque ha tenido experiencia a nivel de la justicia fiscal de distrito, procurador y luego como ministro de trabajo también ministro de medio ambiente es una persona muy versátil que tiene una experiencia extraordinaria de estado es una joya que nos represente como presidente de la república porque está muy preparado es una persona madura emocionalmente se sabe conducir y nunca se ha visto envuelto en ningún escándalo es una persona ética muy profesional Rafael ¿cómo tú ves el ambiente electoral a lo interno del PLD? es decir ¿tú estás consciente de que el PLD tiene un gran reto? un gran desafío interno ¿cómo tú valoras lo que será el domingo? ¿cómo tú ves los apretos electorales y dónde van a votar la gente de los Jardines del Norte donde tú haces vida política? muy bien yo veo que hay mucho entusiasmo porque hay varios candidatos que son muy importantes que tienen muchos arrastres y son muy populares en especial a mi candidato el licenciado Francisco Dominguez Brito es muy buena es muy buena la situación que se está teniendo y hay mucha expectativa dentro de los compañeros y el pueblo en general también donde nos toca los centros que nos tocan es en el colegio San Mauricio todas las personas que votan y compañeros que votan en la UNFU en la universidad les toca votar en el colegio San Mauricio y los que votan en TEC les toca en la escuela Costa Rica o la antigua escuela FRAY o sea los votantes de la escuela FRAY Ramón Pané les toca votar en la escuela Costa Rica igualmente que también a los de la ONSA les toca en la Costa Rica también Magnífico Rafael no tengo más que agradecerte ha sido una entrevista muy importante para nosotros y para los simpatizantes de tu precandidato presidencial Dominguez Brito en la zona Los Ríos Los Jardines en toda la circunción número 2 tú puedes decirnos quiénes más te acompañan en el equipo de Dominguez Brito en la zona quiénes más compañeros te acompañan a ti apoyando Dominguez Brito bueno el compañero Domingo Peña muy valioso Ricardo García que fue el administrador del Jardín Botánico hizo un excelente trabajo ahí en Jardín Botánico también Manuel Tavares que es un dealer o sea es un negociante de aquí de Los Ríos y muchos compañeros valiosos también Tomás Valdés el ingeniero Tomás Valdés son compañeros históricos de aquí de de Los Ríos y el PLD bueno muchas gracias Rafael Valdés por tu presencia aquí tu visita a esta invitación esperamos que el partido de la liberación dominicana dé una muestra de civismo de democracia y participación interna y que ese proceso pase lo más tranquilo posible ha estado con nosotros Rafael Valdés dirigente del PLD apoyando la precandidatura de Dominguez Brito hacemos una pausa y volvemos ahora con la entrevista a Clemencia Baez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!